¡Suscríbete! 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 ¡Fuerza a Bolivia! Bolivia gana y se va el Mundial Bolivia gana y se va el Mundial Se va, se va, se va el Mundial Se va, se va, se va el Mundial Porque toda nuestra selección es alma de mi corazón Porque pronto nuestra es mi color, en el Mundial nuestra no cremará Porque toda nuestra selección es alma de mi corazón Porque pronto nuestra es mi color, en el Mundial nuestra no cremará ¡Que viva Bolivia! Bolivia gana y se va el Mundial Bolivia gana y se va el Mundial El que no salta es brasilero El que no salta es uruguayo El que no salta es venezolano El que no salta es del Ecuador El que no baila es brasilero El que no baila es uruguayo El que no baila es venezolano El que no baila es el Ecuador Esta vez vamos al Mundial El amado de la selección Con el equipo de la selección Con el equipo del vivatón Y sus grandes estrellas de hoy Con los triunfos de la selección A su pueblo dio satisfacción Y a su pueblo dio satisfacción Y es por eso y si adióen Me alento hacer esta canción Y es por eso y si adióen Me alento hacer esta canción El que no salta es brasileño, el que no salta es uruguayo El que no salta es venezolano, el que no salta es el Ecuador El que no baila es brasileño, el que no baila es uruguayo El que no baila es venezolano, el que no baila es el Ecuador ¡Suscríbete al canal!